Bueno, todavía siguen siendo dos, uno por tabla anual y otro por tabla de promedios. Si vamos a la tabla anual, o sea, todo este año 2024, es lo que decía Ale, Tigre está último y estaría descendiendo, pero se puso a un punto de Sarmiento, se puso a dos de Independiente de Riedavia y a cuatro de Central Córdoba. O sea, está todo muy peleado en los últimos lugares de la tabla anual, que es la que determina un descenso. Y atención, porque si acá desciende uno, que es el mismo que la tabla de promedios que la vamos a ver, el que desciende es el que sigue acá, no el que sigue en la tabla de promedios. ¿Se entiende? Si Tigre desciende por esta tabla y también desciende por la de promedios, el que se va a Sarmiento, no el que está ante último en esta tabla que vamos a ver ahora, que es la de promedios. Entonces, Tigre se está yendo por tabla anual. Qué lindo, qué fácil, es simple. Y por tabla de promedios, el que se está yendo es Independiente de Riedavia, que está último con 0,90, pero claro, Independiente revide por una temporada. Distinto caso de Sarmiento y Central Córdoba, que dividen por tres. Por eso, si Independiente de Riedavia remonta, los va a pasar y va a dejar a Sarmiento y Central Córdoba mal. Pero bueno, por ahora, el que desciende por esta tabla de promedios es Independiente de Riedavia, y el que desciende por la tabla anual es Tigre. Esto, como repetimos, hasta el jueves que viene que es la Asamblea, y se termina. Che, ¿qué van a votar en la Asamblea Independiente de Riedavia y Tigre? Que no haya descensos este año. Obviamente. Me imaginaba otra cosa. Le repito, borrador, borrador repartido hoy, dos torneos de 30 diferentes, ya está. Estamos muy serios hoy, viene heavy el fútbol, entre los que se pelean, las elecciones, los promedios, la política.